La pequeña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y adquieras un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y cómprala por solo 10 mil pesos. El número ganador es el 5, 7, 8, 2. Repito, el número ganador es el 57, 82. Felicitaciones para todos los ganadores. Les esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.